Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 También este año queremos agradecer a María, la Madonna de la Neve, por esta fiesta del 22 octubre. El 22 octubre del 1822, la Madonna de la Neve venía portada presso la piazza de Santa Teresa y allí la Madonna de la Neve operaba un gran milagro. La lava del Vesuvio estaba cubriendo la cittadina de Torre con todos sus ciudadanos. I torresi han invocado la protección de la Madonna, han invocado el minato. Esta cittadina, como los escabos de Pompeu, sería una terrible y terrible. Esta cittadina no hubiera más vida. La Madonna de la Neve ha operado el gran milagro de liberación. La liberación de este pueblo de la terrible lava. Da allora, cada año, nosotros agradecemos la Madonna de la Neve, recordando la liberación de este pueblo. Esta fiesta es una reserva, holdando laomatica de esta, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!